¿Y ahora sí? ¿Qué compraste? ¿Qué fue lo que agarraste? A ver maestra. ¿Cómo se llama eso? Lego. ¿Un qué? Lego. Lego. Lego Mayego. Ahí está un Lego. Bueno, si nos vamos porque si no pues... Bueno, vamos señores. Ya nos fuimos. Está tremendo, está tremendo. Tenemos que caminar un rato para quemar grasa, quemar la grasa. Ahí está. La vamos a quemar. Ya comimos, ahora hay que quemar la grasa. Miren nada más por dónde entraba. ¿Por dónde entraba? ¿Qué quieres oler? Oscar? No, de Oscar de la renta. Oscar de la renta. Oscar que da renta. No, Oscar de la renta. Oscar de la renta. Está bien para tener. ¿Uga tiene que tener ese teléfono para que olme? ¿A cuál? El teléfono hacia allá. Oscar de la renta. ¿Este? ¿Sí? Sí, a la me voy en ese. ¡Ay, es que siento el olorcito! Y ese es Oscar. Acuátedí o mejor? ¿Cómo lo vas a armar? Vale. Vale te va a ayudar. Vale. Vamos a buscar algo por acá. Para ganas. O para caballero o para un rique. Ahí las tengo. Ahí las tengo. Están buscando algo. Feliz día. Segundo o tercer video. No sé. Pero ya hicimos varios del día. Saludos para mis amigos. Que están suscritos en mi canal de YouTube. Muchas gracias. Invite a sus más de amigos. Esta es la Coco de Ch... De Chandel. ¿Y la qué? Coco de Chandel. Este es rico. ¿Cuánto vale? 98 por la grande. Y esta es la Oscar de la gente. Está más rica esa. Esta cuesta 98. 98. 98. Y está sudando la gente. Se me cuida. Bye bye. Bendiciones. Bendiciones. Excelente ganas. Hay como la familia. Bye bye.